En Medellín también se realizó el homenaje de la Fuerza Pública a los 213 años de independencia. Miles de ciudadanos llegaron hasta la carrera 70 para ver el desfile de los uniformados. Más de 2.000 uniformados de la Fuerza Pública desfilaron este 20 de julio en Medellín en homenaje a los 213 años de independencia de Colombia. Representantes de la Fuerza Pública, el Ejército, la Policía y demás disciplinas de las fuerzas militares recorrieron la carrera 70 portando los símbolos patrios. Mayor compromiso y como lo dijo el gobernador, lealtad y lucha por la libertad. Previo al recorrido se impusieron las condecoraciones a varios de los integrantes de la Fuerza Pública. Cariño por la tierra, por la gente, por este orgullo de nosotros y venir aquí en este día. Me parece lo máximo, los medios, los organizadores, todas las fuerzas militares, maravilloso. Estoy muy feliz de ser colombiana. Una alegría inmensa al ver aquí en Colombia, al sentirse uno colombiano y ver este desfile tan excepcional que hubo aquí en Medellín. Para esta jornada se llevó a cabo un despliegue logístico para garantizar el recorrido del desfile. Vías como la carrera 70 y la avenida oriental presentan cierres viales hasta las 4 de la tarde.